Nos van a quitar todo. Así que prepárate. Es mi fiesta de cumpleaños. Todos me miran. Gracias por invitarnos. Los cubiertos de plata, las copas de vino blanco. Oye, ¿y qué te regaló Fernanda? Un gran marquís, color champán. Tiene doble mérito, ¿no? Sí, digo, con todo lo que está pasando. Ana Paula, ¿quiere entrar al club? Gracias. ¿Y por qué no desayunas, Ana Paula? No, yo ya desayuné en mi casa. Pero adelante, provechito. No digas provechito. ¿No lo has visto? Naco, pero tiene algo. La que pierda le lanza un beso al portero. Calma. Es que no estoy acostumbrada a comprar vestidos de gala en México. Los americanos se echaron para atrás. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, ¿cómo que vamos a tener que cancelar muchas cosas? El día de hoy, el balón del dólar vuelve a subir. Una disculpa, señora, pero el banco no me está dando autorización. ¿Ustedes tampoco tienen agua? No me digas que también les cortaron el agua. Pues lo que yo sé es que están en la lona. Se tuvieron que salir del club. Me rechazaron la tarjeta en el palacio. No sé qué hacer. Todo mundo sabe lo que les está pasando. ¡Mamá! ¡Qué se embargó! ¿Se murió? Me chocan los funerales. Levanta la cara, Sofía. Tú eres Sofía de Garay. Tú eres Sofía de Garay. Todas queremos vivir como princesas. ¿O qué creías? Que solo ustedes.